El día de hoy salió inesperadamente el capítulo de flagración, la segunda parte de The Kwame Strace, y el día de hoy vamos a estar analizándola, así que comencemos. Somos tú y yo. Somos tú y yo, ¿recuerdas? Solo porque no te necesite todo el tiempo no significa que no te necesite nunca. Nadie podría reemplazarte. Antes de empezar, los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram llamada LadyNoir-mlb25, donde subimos la actualización de la serie. Bueno, este capítulo cronológicamente es el número 11 de la temporada 5, va después de transmisión y antes de perfección, pero ha salido como el número 16, así que hoy vamos a estar analizándolo. Bueno, pues el capítulo comienza mostrándonos a esta entrevistadora Clara Contar, entrevistando a lo que al parecer sería Scarabella y Kitty Noir acabando de salvar a París, ¿cierto? Ya después vemos a Edren que está viendo las noticias y pues está un poco triste porque trata de llamar a Marinette, pero pues no la llama. Entonces, mientras tanto, nos muestran a Scarabella, pues llegando a su casa normal, transformándose, conviviendo un poco con Tiki. Y pues ya después Marinette llega a la casa de Alia, gracias a que las hermanitas la hicieron entrar, la hicieron pasar y todo. Entonces, pues dialogan un poco sobre la situación amorosa de Marinette, con Edren y así. Mientras que Zoe, pues llega a la casa de ella, el Hotel Bourgeois, donde pues le comenta a Plagg que es donde hay mucho queso, entonces pues puede comer demasiado queso. Y pues en este capítulo nos muestran por primera vez la habitación de Zoe, que se ve que es un poco más sencilla, pero es bonita, no es que sea tan bonita. Bueno, no es como la de Chloe, pero es bonita la habitación. Ya después nos muestran a Gabriel bailando incluso la canción que cantó Argos en el capítulo 18, Emoción. Entonces, pues está feliz porque descubrió las identidades de Scarabella y Kirinwar. Y ya después le comenta esto a Natalie, que ha descubierto las identidades de las nuevas superheroínas y que pues ahora lo único que tienen que hacer es ir en el momento correcto, ¿cierto? Ya después, pues él va con donde está Emily y le comenta que pronto se van a volver a ver. Y tal, porque pues, bueno, él está entusiasmado, porque al ya saber las identidades es solo fácil tomarle los Miracruci, ¿cierto? Entonces, pues bueno, ya después vemos a Natalie que está viendo videos de Emily, donde ella dice que la extrañaba, pero que no, que ya, o sea, ya se había aceptado que ya Emily se fue. Mientras tanto, vemos a Gabriel hablando con los Kwamis, mencionando a los que ya conocen las identidades de Scarabella y Kirinwar, y se transforma en Monarch y utiliza el poder de Polen, Mujo, Orico, Stomp y Kalki para poder ir tras Scarabella y Kirinwar. Mientras tanto, la resistencia está teniendo un plan, porque pues al saber que hay nuevas heroínas, pues puede ser que Monarch vaya ahí detrás de ellas, entonces pues armando un plan, y pues Monarch lo escucha, ¿cierto? Ya que él utilizó el poder de Orico para tener la invisibilidad, y así poder estar vigilando desde cerca a las nuevas super heroínas. Y vemos que lo está haciendo. Vemos que él está vigilando a Zoe y a Alia, por si en un momento o en algún momento tienen que transformarse para luchar con algún villano akumatizado, para poder utilizar su veneno, picarles y tomar sus Miraculous. En este capítulo vemos como tenemos una cita de Orinette, ¿cierto? Que sinceramente la decisión de los Kuamis que trataba mucho sobre el tema de Orinette, creo que se enfocó más transmisión en ese tema, pero bueno. Contra lo que la Orinette tiene esta cita, donde pues dialogan, cosas así, y pues Marinette se pone nerviosa a tomar la mano de Aydren, en la cual se cae como lo habíamos predicho ayer. Entonces pues ya después Chloe viene, se burla de Marinette, pero pues Zoe la coloca en su lugar a Chloe, lo cual pues se la lleva, ¿cierto? Y pues Chloe se enfada, siendo una emoción negativa, y Monarch la akumatiza. Vemos que ahora el nombre de Chloe de esta nueva akumatización se llama Soul Destroyer en inglés. No sé cómo pronunciarlo en portugués, pero técnicamente es el mismo diseño que utilizaron con Soul Crusher, pero ahora se llama Soul Destroyer, y es Chloe. Y ahora, ella en vez de desaparecer a las personas, puede hacerlos en tacones cantantes. Pero bueno, mientras tanto pues Zoe y todos los de la cafetería huyen. Zoe está a punto de transformarse, pero Monarch utiliza sus poderes para paralizar a Plaga y a Zoe para que ellos no se puedan transformar. Y lo mismo hace Monarch con Alias y Sir. Alias estaba a punto de transformarse, pero después Monarch la paraliza a ella y a su Kwami, y pues Monarch logra obtener ambos Miraculous. Yo pensé que solo iba a tener uno, ya que pues las teorías, o sea, mis teorías eran fácilmente que iban a obtener uno, pero bueno, tuvo los dos. Con tal es que los Kwamis trataron de unirse, pero Monarch trató de unificarlos, unificó a Nuru, Tiki y a Plagg, pero pues Plagg fue un poco más inteligente y pues bueno, mientras que Tiki invocó un Lucky Charm, Plagg cataclismó a su anillo, a su Miraculous para que Monarch no pueda hacer el deseo, lo cual pues claramente causa esa destrucción y pues bueno, tienen algunos efectos en París. Mientras tanto, pues como hace una ola expansiva de polvo, el Lucky Charm de Tiki le cae a Marinette, obviamente una señal, y pues Marinette va a buscar a Alia y ve que Alia ha sido paralizado, de lo cual claramente tiene que armar un plan. Entonces pues ella empieza a hacer un traje falso de Ladybug para poder confrontar a Monarch. Mientras que Monarch está confrontando a Tiki para que le diga cómo puede volver a tener el Miraculous de Cat Noir, cómo puede reconstruirlo y ella le dice que tiene que hacer con su Lucky Charm, pero pues el Lucky Charm no lo tienen ahí. Y después pues Marinette aparece como siendo como una Ladybug, ¿cierto? Y pues trata de luchar con Monarch para tomar su Miraculous y poder volver a ser Ladybug, pero pues Monarch la avienta, porque pues obviamente Monarch sí tiene poderes y Marinette no. Y vemos que Monarch unifica su Miraculous con el de la Mariquita y ahora tenemos una nueva fusión de Miraculous llamada Monarchbug, donde al parecer sería la unificación de estos dos Miraculous con Gabriela Grace. Ahora, Gabriel trata, o Monarch, trata, o Monarchbug, trata de paralizar a Marinette, pero pues Nino se mete, ya que la resistencia interviene y pues empiezan a atacar a Monarcha llenándole de pintura y pues Adrien aprovecha y también le quita los Miraculous de la Mariquita y pues se transforma, obviamente. Y se los da a Ladybug, se los da a Marinette, o bueno, a Ladybug, para que se transforme mientras que la resistencia está teniendo algunas ocupaciones o está tratando de luchar contra Monarcha. Ya después Ladybug hace el Miraculous Ladybug porque Monarcha se fue, ya después de que Ladybug obviamente le quitó, o bueno, Ladybug hace el Miraculous Ladybug, después pelea un poco con Monarcha, le quita el Miraculous del gato que ya fue arreglado y se lo... y pues bueno, ya Monarcha se va y pues bueno, Ladybug tiene... Ladybug ganó esta vez, ¿cierto? Otra vez. Y pues hizo un ganamos con los amigos, ¿cierto? Con la resistencia, ¿cierto? Ya después los Kwamis se preguntan de cómo Monarcha se pudo haber enterado de las identidades de las nuevas portadoras y pues Marinette les dice que no sabe pero van a volver a la normalidad, Tiki va a volver con Marinette y Plagg va a volver con Adrien. Ahora, Plagg decide irse a despedir de Zoe y vemos que Zoe está un poco triste por algunos comentarios de Chloe y así, pero Plagg le ayuda a subir el ánimo. Y ya después tenemos una escena Lady Noir de noche, esta vez la escena Lady Noir es de noche y no en un atardecer. Y pues bueno, vemos que nuestros héroes han regresado que creo que ya era obvio gracias a Perfección en los capítulos siguientes. Pero eso es lo que pasó, lo que ocurrió en el capítulo de Flaggación de Kwamis Choice Part 2. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó el episodio? ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo mal? Comenten. No sé si nomás, me voy. Así que bueno chicos, bye bye.